Javier, ¿vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? A ver, cada uno puede hacer que subiera lo que se quiera. Uno puede hacer que subiera lo que se quiera. Un tiro a las pines, gobernar por decreto y reprimir a los pibes. Querían cambio, pero ese cambio le sacó el pan. Creyendo que al vecino le iban a sacar el plan. Pero no, los subsidiados eran ellos. Y ahora no saben cómo salir de este atropello. Se creyeron mutillos en modo guerrilla. Hasta el momento en que ya no sintieron más los bolsillos. Pasó un mes y hay muchos que ahora a la vez están diciendo que ya no confían en él. Estábamos mal, pero ahora estamos peores. Esto recién empieza, era gato y no un león. No la ven. Los jubilados sin un mango le pegan al débil, pero no al de su rango. No la ven. La gente está de rehén. Síndrome de Estocolmo. ¿En quién votó a mi ley? No la ven. Se agrandó la clase baja. Y ahora que anda bien parado, usted quiere sacar ventaja. No la ven. El pueblo está enojado. Así que la gente con hambre no tiene nada. Pero nunca voy a entender al pobre que es de derecha como el perro. Cuida la casa y duerme afuera. Sube la nafta. Por ende sigue subiendo todo. Siguen subiendo los ricos y tipos con monopolios. Veo gente sacrificándose por el rey. Como si fuera una cuestión religiosa o de fe. No se dan cuenta que la casta es gente de bien que toma el tren o el bondi para ahorrar a pie. No se dan cuenta que la oligarquía está sobrada de gente desesperada. Para esclavizar no quieren ver cómo está ganando el círculo rojo. A costa del sudor del obrero que está abajo. La gente se da vuelta y eso es lo que importa. La gente se da cuenta que a mi ley no le importa. Y que a Mauricio tampoco, el psicópata y el loco. Quieren dejar a mi país en manos de unos pocos tipos grandes. Que añoran el uno a uno. Tienen mierda en la cabeza y el cerebro en el culo. Gente grande que todavía vota por odio. Creyendo en la demonización que nos hizo el diario. Es que no se hizo el diario. No la ven los jubilados sin un mango. Le pegan al débil, pero no al de su rango. No la ven. La gente está de rehén. Síndrome de estos colmos. ¿En quién votó a mi ley? No la ven. Se agrandó la clase baja. Y ahora que anda bien parado, te quiere sacar ventaja. No la ven. El pueblo está nocavo. Y que la gente con hambre no tiene nada que perder. La gente quiere teca y la plata no alcanza. Hay varios que son fecas por eso tomo mil lanzas. Y justo a la balanza te quieren vaciar la panza. Por eso con el Johnny nos rapeamos con templanza. Dice que estamos como estamos por culpa de la vagancia. Yo creo que atrás del congreso asoma una verdad bien rancia. Ganan miles de millones con nuestra mina de oro. Hay varios que son reciome y te chamuchan como loros y te distraen. Para alejarte de la verdad. Por darte más usura, querías libertad. Estos son agentes de Mozart. A otros países le dan la alta. Nosotros somos argentinos, es mi nacionalidad. Por eso no lloro, lucho para que la Patagonia esté poblada. Pesca y oro, minas, trenes e industria pesada. Que nuestras conquistas ya no sean saqueadas. Mi gente resista. ¡Cremol espada! Mi gente resista. ¡Cremol espada! ¡Cremol espada! ¡Cremol espada! Gracias.